Imagínate que te gusta mucho el miembro masculino, que básicamente engañas a tu novio que es muy famoso, le confiesas y se enoje, y tú estés ofendida porque se enojó. Pues eso le pasó a la gemita, la exnovia de Grefg, que ahora es exnovia de Auronplay, que también ahí dicen que le ande tirando el pedo al gordillo de Levi. Creo que en España a este tipo de mujeres le dicen cazapartner, pues esta mujer que quién sabe cómo le hace para ligarse tantos vatos, porque en Europa hay mujeres tan preciosas, y ella la veo muy normal. Yo sinceramente pienso que da unas chupadonas como Becerro recién nacido, sacando toda la leche. Si no, no tengo idea cómo le hace, porque sí es bien sabido que esta mujer es bastante apasionada. Lo podemos ver en el beso que se dio con Grefg. ¿Cuál beso? Esta. Y es que aquí va un resumen rápido, básicamente, la de la derecha hizo un stream contando todo lo que había hecho. El resumen del stream de Gemita me comí tres penes, uno teniendo como casi algo a Auronplay, otro siendo pareja de Auronplay, y el último al momento de terminar con Auronplay. Después se supone que el Auronplay se enteró porque ella ni siquiera le contó. Terminaron, se ve ahí, hubo un pedo, este gato estaba bien enamorado, iba a perdonar el pedo, pero cuando esta morra le contó que básicamente había estado con media España o Andorra o quien chingados quieras, pues el Auronplay actuó como una persona normal. Se enojó y ella se asustó porque vio a una persona enojada. Y ahí te das cuenta de lo bien que la trataba Auronplay, porque si nunca le vio ese tipo de cara, como ella dice, esa actitud significa que era un pan dulce. Ay, pinche señor, está bien guapo. Hola mundo, soy una terrible zorra, me encanta manipular. Estoy jugando el papel de víctima, tío, porque levanto la voz cuando me entero de todo. La que sufre soy yo, pero me importa mucho mi carrera, no me la dañen, tío. Hostia, me cago en todo. Hizo ese stream y Auronplay contestó en su grupo de WhatsApp lo siguiente. Así reaccioné, pido perdón. Estoy bien loco, hijo de su chingada madre. Estos son los cuernos que me pusieron, los que tengo la mano. Viva el rock, viva España. Y después del todo el desmadre que se hizo, contestó de forma seria. Y realmente mi tío contestó de forma muy sensata. Y dijo algunas cosas como la siguiente. Fue insistente con volver porque yo estaba enamorado como la puta madre. Todo eso fue una semana antes de irnos a vivir juntos. Oh my god, se iban a ir a vivir juntos. Y iban a hacer el amor. Aunque conociéndola creo que ya lo hizo con medio España. Como ya lo dije ahorita. Siempre le guardé un cariño. Imita, eres mierda, no mereces nunca Auronplay. Con todo respeto, la exesnovia de Auronplay. Exesposa, porque ya se la llevan a vivir, ni siquiera se casan. Un curado está en España. La exnovia de Auronplay era hermosa. Supongo que simplemente la relación ya no dio. A veces no funciona. Pero por lo menos se mira un poquilla más sana, ¿no? Y esta otra morra se ve como que trae un chingo de pedo en la pinche gemilla. O sea que Gemita se lió con uno cuando se estaban conociendo. Sonteaba con otro pochá cuando estaban estables. Y empezó a sentir cosas por otro cuando terminaron. Yo mejor me quedo callado. Ay, es que básicamente platicaba sensualmente. Platicaba muy amorosamente con una persona. Muchas mujeres hacen eso sorprendentemente. Mucho cuidado. Posiblemente en este momento también me lo están haciendo a mí. Nunca se sabe. Lo sucede a bastantes hombres. Es bastante común. El problema es que esta muchacha la cacharon en la movita. Pero no mames, o sea, entiendo que se peleen y va, te vas con otro. Tres veces antes, durante y después. No mames. Ayer Gemita subió esta historia a Instagram. Una canción que dice, Tu historia está mal contada y nadie te la cree. No fuiste tú. Fui yo el que te dejé. Esa historia era al revés. O llora y se victimiza porque Auronplay se enfadó cuando ella le puso los cuernos. Como que quiso aplicar también la de, Ah, no, es que me sentí mal por lo que me dijo. Ah, me traumé. Sin embargo, está dándole likes a sus fotos en Instagram. O sea, no tiene sentido. Una de hace unos días. Si estás traumada, ¿por qué estás chingandole like? A mí me hacen algo culero. Bloqueado a la verga. Nunca me cayó bien, Gemita. Ni siquiera sé qué le vieron. No tienen un punto bueno. Podría haberse callado la poquilla y seguir con su vida, tío. Ahora llora porque Auron le respondió. En fin. Nunca voy a perdonarte, Gemita. En pleno 2024 tiene que darle la razón a este señor. Es que sí, opino lo mismo. No sé qué le vieron. Supongo que son personas que están a otro nivel. Que se fijan en los sentimientos bonitos. O simplemente da unos cogidones. Puede ser. Gemita no mintió. Auron se ve completamente loco. Eso es sin ganas. Lo que quería Gemita quisiera Auron cuando le dijo que le fue infiel. Es que sí, ¿cómo piensas que va a ponerse feliz después de que le digan? Oye, se la supe a otro vato. A otro tío. Y era Kani. Kani, Kani, Kani. La carrera de Gemita después de tremenda estupidez. Sí, es que básicamente hizo carrera estando de novia con varios streamers. Pero con todos terminó mal. Ah, cómo me da risa las redes sociales a veces. Lo que esperaba Vergemita después de que le puso el cuerno tres veces. ¿Cómo negar que soy tuyo? Si me he mentido en cada parte de tu cuerpo. Si el corazón dice tu nombre a latir. ¿Cómo mentir si se ve claro lo que siento? Lo que te amo. Se me nota cuando tu cuerpo me provoca. Gemita en cuanto Ibai acabe el cambio físico. Ay, se la voy a tragar toda con tu mayonesa. Auron, te quiero pero no te entiendo. ¿Cómo después de tener la chulada de Bijín? Así te conformas con la culera. Gemita. ¿Qué más fea que carpa? A ver, yo realmente tengo esta teoría. Creo que, por ejemplo, en mi estado viven mujeres muy hermosas. En Guadalajara hay mujeres muy hermosas. En Hermosillo hay mujeres muy hermosas. Y si se fijan andan con vatos feos. Y muy, muy gordos. Yo siento que hay algunos lugares en el mundo donde hay tanta belleza. Que muchas veces escoges a lo primero. Cuando tuve esa reacción me asusté. Y supe que no podía estar aquí. ¿Y qué hacías dándole like a la persona que aparece en tus pesadillas? Gemita más mentirosa no puede ser. Yo sabía que Gemita era una red flag andante. Primero coqueteando con Coscu delante de Grefg. Después diciendo que se tiraría a Axon. Y tirándole onda a Cristinini. Así como si nada. Estando de pareja con ese entonces con D. Grefg. Y es que no, no. Ocupas verla y te das cuenta de las red flags. Pero bueno, a final de cuentas vamos a ver cómo le va a esta mujer que parece una señora española. Y en realidad es joven. Vamos a ver qué sucede después con todo este drama. Power on play. Da, da, dale a play. Suscríbete. Recuerda suscribirte. Suscríbete a la verga. Si no vas a hacer gemita, loco. Deja un comentario bien perro. Véla cosa en Instagram. Haz lo que quieras. Nos vemos en el próximo video. A la verga.